El mal que me hiciste, me ven un champú al galo de ti que lo ves. Pasa tu calvario, que dio paso al mío, tu mando a mi tía, que dio paso al mío, tu mando a mi tía conmigo. Como Dios me hiciste, la Biblia terminó, y ahora siempre puedo creer. Pasa tu calvario, que dio paso al mío, tu mando a mi tía, que dio paso al mío, tu mando a mi tía, que dio paso al mío, tu mando a mi tía, que dio paso al mío, tu mando a mi tía, que dio paso al mío, tu mando a mi tía, y ahora lo tenía. y ahora lo tenía. y ahora lo tenía. Gracias.